¡Tributo a los hermanos primera! ¡Sabroso! Sobre el tecado de mis pensamientos van cayendo los recuerdos Uno a uno en silencio, abrazados por tu aliento Tramboyanto eres testigo, diste a sombra nuestro inicio Dibujamos en tu tronco el amor que ayer sentimos ¿Cómo olvidarte, niña hermosa? ¿Cómo olvidarte, cómo borrarte de mi mente? Si un adiós no puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Eres el amo de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Si cada instante me da fuerza Primer amor hoy te recuerdo más Y en la sobra tu latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi enciencia está contigo Contigo ¡Venga! Primer amor Te llevo muy dentro de mi corazón Primer amor Cuando no te tengo cerca Casi perdona razón Ay, cómo olvidarte, mi niña hermosa Cómo sentarte de aquí mi niña Si estás presente en todas mis cosas Te pido por favor Regreses aquí a mi lado Estoy loquito enamorado De ti me he quedado yo Quédate conmigo De corazón te lo pido Por todo lo que hemos vivido Te lo pido de corazón ¡Gracias! 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 Me siento solo en parte Pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces Aunque sé que estoy contigo No sé que hubo más tiempo De extrañarte que tenerte Pero esto es suficiente Para quererte y tenerte Alí, alí, alí Dime los sueños La vida Pero espérame en la escuela La salida Alí, alí, alí Dime la vida Ven y dime si me estoy Contando bien 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 Alí, alí, alí Elíame los sueños Ven y alí, alígame esta pena Que me mata y me condena El síndrome es lo que yo quiero Alí, alí, alí Elíame los sueños Si yo pudiera verte otra vez Todo sería diferente porque de verdad te extraño Alíviame, alíviame los sueños Quisiera que vinieras al colegio y vieras lo bien que me estoy portando Alíviame, vengo alíviame Y la manito para arriba, güey Alíviame Alíviame, vengo alíviame Para el amor bueno y puro, pues Si supieras que me haces volar Siento que te llamo al respirar Eres como un sueño que se fue Y volvió para hacerme crecer Y aunque tengo miedo de perder Hoy pierdo todo, si no te vuelvo a ver Si no te acuerdo de cada minuto que estoy contigo Es un milagro, es un milagro Me siento vivo Quiero mirarte toda la tarde Y luego decirte que voy a amarte Cada minuto Y luego decirte que voy a amarte 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 Siempre pensaré en ti Y aunque te perderé Sé que ganaré si eres feliz Y es que no comprendía Que siempre fuiste mía Que siempre fuiste mía Pero nunca para mí Y nunca te olvidaré Siempre te recordaré Y es que tu recuerdo llena Cada espacio que hay en mi mente Nunca te olvidaré Nunca te lo digo Siempre te recordaré Y aunque tú estés con otros Sé que entre nosotros El amor es para siempre Nunca Siempre te recordaré Prefiero que te vayas No quiero estar contigo sin tenerte Para mí Y yo quiero estar contigo sin tenerte Sí, tú y tu belleza No quiero estar contigo sin injury ¡Tú querếu que no te olvide! ¿Por qué no quiero? Porque te amé sin saber que no eras para mí Si ahora yo te digo que cuentas conmigo Si un día te arrepientes, no lo pienses más y vente Y es que no comprendía que siempre fuiste mía Pero nunca para mí Antonio es un muchacho que nació en un barrio Donde los sueños siempre tardan en llegar Donde la juventud es solo una utopía Donde arriesgar la vida es algo natural Antonio es un muchacho como tú y como yo De cabellos largos y mochila Es un malabarista de la tentación Y es que Antonio sabe que las cosas bellas Tardan para darse, pero siempre llega Y es que Antonio sabe que las cosas buenas No están en la calle Están en la escuela Están en la escuela Están en la escuela en la escuela, en la escuela, en la escuela. Enamórate mi amor, con cariño para ti y para ti. Yo creía que mi vida era triste y vacía, que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría sin pensar que cerca estabas tú. ¡Qué lindo! Decidíla a entregarme el corazón. Desde que te conocí, algo extraño pasó en mí. Tal vez sea tu mirada o tu forma de reír. Más no importa, importa, sea cualquier cosa, cualquier cosa. Lo importante es que al fin yo siento que... Me enamoré, me enamoré de ti. Y aunque el secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré, me enamoré de ti. Y aunque el secreto tengo que ocultarlo. ¡Ustedes! Soy feliz. Estás ahí, en medio de la multitud. En medio de ese mar de caras que me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Estás ahí. Como te digo que te vi Que la fusión de ayer estabas Y si te gustó también tú a mí Que ya le di tu cara Yo que no respondí Siempre quedo en la memoria Y a esta música le di Una fan enamora Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Enamorada Le está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada En la que te ama aunque tú No sepas nada ¡Dale la vueltita pues! Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso nena me hace falta Y yo soy el que te ama Mi foto en tu par Escrito en mi mente Donde quiera que esté Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción De mi canción Eh, 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 eh A donde quiera, quiera que yo vaya Tú eres mi padre enamorada Estás ahí, y yo te vi Tú eres mi padre enamorada Tú eres mi padre enamorada Tú eres mi padre enamorada ¡Gatapum! Por tu manera de pensar El tono de tu voz al comenzar Comenzaba a sospechar Me volvería a enamorar Por tu sencillo comportar Confuse la gran capacidad De entregar todo a la mar Tan incondicional Si quieres mata a mí ya Estás hecha para mí Y yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil Y de que somos uno solo Y coincidimos siempre todos Eres para mí, para mí, para mí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Yeah, yeah Nos queremos y decimos ¡Oh! Sin temor lo que sentimos Eres para mí ¡Oh! ¡Oh! Y como dice otra vez ¡No estás hecha para mí! Y yo he nacido para ti ¡No estás hecha para mí! Contigo quiero quedarme negra hasta el fin ¡No estás hecha para mí! Porque tú eres la muchacha Que me hace feliz ¡No estás hecha para mí! Enamorado toda una vida Yo junto a ti ¡Yeah! ¡Pero qué rico! ¡Ahí, ahí! ¡Pero qué rico! Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Por la forma en que me tratas Porque has estado siempre ahí A la hora de llorar A la hora de reír Tu calma toda mi espera Y tú alivias mi sufrir Por eso soy tuyo, mi nena Siempre, siempre serás para mí ¡Para mí! ¡Hey! ¡Sabroso! ¡Cómo goza, cómo goza! Tú para mí A todas horas Cuando quiero verte sola No quiero estar a tu lado De ti estar acompañado Tú para mí Porque nadie a ti te ha amado Yo para ti De la forma que lo has hecho Tú para mí Yo para ti Es que estamos en acecho Tú para mí Para ti siempre Tú para mí La vida entera Porque quiero que tú me quieras Cómo yo te quiero A ti A ti A ti A ti ¡Hey! Una bubia Seguimos aquí Haciéndole un gran homenaje Y tributo A los hermanos primera Y también a Robert Vilera Mi gente Uno de los grandes, papá Con mucho respeto Con mucho cariño Gracias a ustedes Gracias a todos los que Han hecho posible Que hoy estemos aquí gozando Que estemos Sabrosos Y la dinastía Vilera La dinastía Acá atrás Gracias al Ángel Dennis Y esto es excelente músico Mostro Rodolfito No sé qué hacer Si a mi amigo le gusta la misma mujer Que yo amo Y no quiero perder Su amor de niña Su amor de mujer Y yo tampoco Quiero perderte amigo mío Así Nosotros juntos hemos vivido Y para mí Tú eres mi hermana Mi sangre al fin Ella me dice Florentino Que tú eres solo un amigo Porque quiero que tú sepas Que ella es mi destino Pero quiero pelear Silvando Por una mujer hermosa Yo te quiero demasiado Por sobre todas las cosas No quiero pelear No Con una mujer hermosa Te quiero mucho Eres mi hermano Y eso para mí es más importante Que cualquier otra cosa No sé qué hacer Enamorado de la misma mujer No quiero pelear contigo Florentino Yo tampoco Servando Pero eres mi hermano Con ella no, 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 no ¡Canapú! ¡Canapú! Oh, 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 oh Tu quieres decirte que te quiero Yo espero que piense Que con ella no Ninguno de los dos Oh, 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 oh ¡Trombo! Si se saben estas canciones, en los 90 nos acompaña a gozar Mañana será el primer día ¿Y qué voy a hacer sin tu compañía? Mañana será que ya me diré Que tú no estarás, ¿ahora qué voy a hacer? Dime tú, en qué colegio tú estarás Y en el regreso seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa la zona escolar No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés, no importa el sol No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No se puede acabar Aunque no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Y algún amor como el nuestro No se puede acabar Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te deja decir Dando vueltas Te miraré Mientras duerma Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Y no haya más color Y que digas no Oh no Y yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Y yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Sin ustedes Vamos a ponerle un poquito de sabor Nos vemos más dominicanas Por la hora de bacharlo pues Y yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás unión Y yo sin ti no vivo más Mi mundo es Distinto al de ayer Usted La mano arriba Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente Y en mi corazón Y en mi corazón De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Desde el día Desde el día Desde el día que te vieron Mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que ellos Tú sabes Quien es ese niña En mi existir Y que eres la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Crece mi amor Para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Te tengo presente Me he enamorado De repente De sol a sol Te tengo presente Cada minuto Cada hora Me enamoro más de ti De sol a sol Te tengo presente De que da dolor Tú crees Y por ti De sol a sol Te tengo presente Venida, venida Muchas gracias mi gente Muchas gracias Se le quiere mucho Y si le damos la vueltica Vamos a ver como va a dar la vueltica El público Vamos a ver como va a dar la vueltica La vueltica La vueltica La vueltica La vueltica Y la vueltica La vueltica Y la vueltica Muchas gracias mi gente Se le quiere el corazón Gracias a lo que hicieron posible Que esto hoy Fuera sabroso Gracias a todos los auspiciadores Gracias de corazón Gracias a los hermanos primera Por dejar este legado Y seguir dejando este legado tan hermoso Gracias Robert Vilera Por ser uno de los mejores Percusionistas del mundo Y dejar este legado presente ¡Gracias por ver el video!